Esto es muy fuerte. Rosy Salinas me acaba de confirmar que está viviendo un romance con Héctor Ford, que son pareja. Ay, Dios mío. Os lo voy a contar en este vídeo, pero antes seguíme para estar al tanto de la última hora del salseo. Me pusisteis un reto hace unos días, os leí en comentarios, me dijisteis, Javi, descubre si Héctor Ford está con Rosy Salinas. Yo, el miércoles, le escribí un privado a Rosy porque se estaba rumoreando aquí en las redes que estaban teniendo un romance, que podían tener una relación. Le escribí a Rosy, mira, soy Javi, hago contenidos de salseo en TikTok y me gustaría poder informar correctamente de esto, como siempre hago. Siempre intento ponerme en contacto con los protagonistas, a veces me contestan y otras no. Pero mi mensajito ahí lo tienen todos, o casi todos. Y le dije, oye, ¿me puedes confirmar si realmente estáis teniendo una relación tú y Héctor Ford? Y atención a la respuesta de ella. Atención. Le escribí el miércoles, me acaba de contestar ahora hace 20 minutos, y me dice, Hola, pregúntale a él y una carita feliz. Claro, y en ese momento le he dicho, ¿pero cómo que pregúntale a él? Si sois dos en una relación, pues normal que te pregunte a ti. ¿Con quién me lo confundirá de las dos partes? Ve, vale, pero eso de pregúntale a él, pregúntale a él y una carita feliz. A ver, yo entiendo que si no tuviesen nada, me hubiese dicho, no, esto es un rumor, es un bulo, somos amigos. Pero pregúntale a él, y yo le he contestado, hombre, ya con esto me estás diciendo bastante, me estás confirmando esto. Yo entiendo que ese pregúntale a él, quizá, tiene una traducción mucho más heavy, en plan, pues mira, así me aclaras qué es lo que tenemos, porque no lo tengo claro del todo. Lo típico de que, no os ha pasado nunca cuando estáis empezando a salir con alguien, a mí me ha pasado, que de pronto un amigo le dice a uno de los dos, oye, ¿y que sois pareja? Y entonces el otro te dice, pues pregúntale a él, a ver, ¿a qué somos? ¿qué somos? ¿eh? ¿qué somos? Pues me ha sonado a eso, me gustaría saber vuestra opinión, pero creo que acabo de resolver vuestra duda. Estos dos tienen algo, si no me lo habría desmentido, habría sido mucho más fácil. Me gustaría saber vuestra opinión, y desde aquí, pues Héctor Ford, te pregunto, ¿tienes algo, tienes una relación con Rosy Salinas? Si quieres, ¿a qué puedes contestar? Y así Rosy Salinas también se entera de la respuesta. Seguidme para más al SEO.